Baile, excentricidad, goles, niños arriesgando el físico, todo el plantel haciendo fila para recordar este momento histórico. Diego Armando Maradona es técnico de Dorados de Sinaloa. No venimos de paseo, no venimos de vacaciones, venimos a trabajar, a darle una mano a los muchachos, pero nosotros necesitamos que la gente esté con nosotros. Si la gente está con nosotros, más lo que yo le puedo inyectar a los jugadores anímicamente, a mí me fueron a buscar la gente de Dorados y yo respeto tanto a la gente de Dorados como a América. Y solo él puede causar este furor a nivel mundial. Maradona fue sincero y abrió su corazón ante la gente de Culiacán. Quiero darle a Dorados lo que me perdí cuando yo estaba enfermo. Yo habré estado enfermo 14 años. Bueno, hoy quiero ver el sol y quiero acostarme de noche. Antes no decía ni acostarme, ni sabía lo que era una almohada. El 10 debutará como director técnico el lunes 17 de septiembre, cuando este estadio reciba a Cafetáleros. Tania Ventimilla, Azteca Deportes. Compartimos la emoción.